La palabra hebrea, Aleluya, es de las pocas que se han conservado en la liturgia de la iglesia en la lengua original de los primeros cristianos que eran judíos. La encontramos también en el libro de los Salmos y en el Apocalipsis. Significa alabaz a Dios y se emplea en la liturgia como alabanza jubilosa que expresa la alegría de la resurrección. Lo propio es que sea cantada. Por eso abunda en los textos litúrgicos del tiempo pascual, en los cantos, las antífonas, y sobre todo como aclamación antes de la proclamación del Evangelio. La forma propia de pronunciar esta palabra antes de la proclamación del Evangelio es siempre con el canto y subrayo siempre. Si bien los Salmos sí se pueden cantar o recitar, como dicen las rúbricas, en cambio el Aleluya es una aclamación a Cristo que dirigirá la palabra en el Evangelio y siempre se canta. El procedimiento es el siguiente. En el leccionario antes de cada Evangelio se encuentra un versículo bíblico que puede ser del mismo Evangelio o de un Salmo, que ha de ser cantado estando todos de pie, precedido y seguido de la aclamación Aleluya cantada varias veces. Si en la celebración no se encuentra nadie capaz de cantar este versículo, entonces está permitido suprimirlo, omitirlo, y que toda la asamblea cante únicamente la palabra Aleluya varias veces. Lo que no se puede hacer es recitar el versículo, lo cual iría en contra del carácter de aclamación de este rito previo a la proclamación del Evangelio. Este es un error muy frecuente. Por tanto, el lector de la segunda lectura los domingos debe retirarse del ambón en cuanto termina la lectura y dejar que sea el cantor el que suba lambón o bien que cante desde el coro, el Aleluya junto con toda la asamblea y después el cantor canta el versículo. El Aleluya no sólo se canta en el tiempo pascual, sino todo el año, aunque con menos frecuencia, con la excepción del tiempo de cuaresma, en el que se omite totalmente y sin excepción desde el miércoles de ceniza hasta el sábado santo. Se reserva para la pascua, más en concreto para la vigilia pascual, en la que será entonado solemnemente después de la epístola. Como se indica en las rúbricas del leccionario y del misal, lo que se hace en cuaresma es sustituir la palabra Aleluya por otra expresión equivalente que encontramos en un apéndice al final de los leccionarios. Se utiliza el mismo procedimiento que con el Aleluya. Se canta esa aclamación una, normalmente una vez o dos, luego se canta el versículo y finalmente se vuelve a cantar la aclamación. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un error muy habitual que se comete en cuaresma es cantar o leer el versículo que viene en el leccionario sin la aclamación sustitutiva de la Aleluya, ni antes ni después. Porque lo que sirve de aclamación al Evangelio no es ese versículo, sino la aclamación sustitutiva de la Aleluya, gloria y honor a ti, Señor Jesús, o parecida, como hemos indicado más arriba. Como en el caso de la Aleluya, también sería incorrecto cantar la aclamación, después recitar el versículo y después volver a cantar la aclamación. Si no se va a cantar el versículo, se puede omitir, manteniendo únicamente la aclamación cantada. Así pues, a la hora de proclamar el Evangelio, aclamemos a Cristo siempre con el canto. En cuaresma, cantando una de las aclamaciones indicadas, sustitutivas de la Aleluya, con el verso cantado o sin el versículo cantado. Y el resto del año, con el Aleluya y el versículo cantado o sin él. Pero no dejemos de aclamar a Cristo nuestro Señor y Salvador. ¡Gracias!